Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo videito, vídeo de lunes, vídeo sorpresita y vídeo como habéis visto en el título, de esos que os encantan, de últimas unidades que nos quedan de cositas que os han encantado esta colección pero que, para agradeceros que habéis estado ahí cada semana, durante todos estos meses, los traemos con super descuento a 10 y 15 euros así que voy a empezar prontito porque he llenado el perchero, así que vamos rapidito la forma de hacer pedidos de este tipo de vídeos es con capturitas, yo os lo enseño, lo enseño así en la perchita en la web tenéis todo lo que voy a enseñaros puesto en mí para que veáis como queda y hacéis captura al whatsapp, me la enviáis, yo os confirmo si todavía queda, os digo el total y mediante Visum hacéis pedidos y os quedáis con esta super ganga, así que lo dicho, voy a empezar os cuento también que reposición haya hoy por tercera vez del vestidito limones que yo he puesto que es una maravilla preciosa, así que si os habéis quedado con ganas de él, ir a la web que todavía o sea que hay de nuevo porque lo hemos repuesto hoy otra vez bueno, vamos a empezar, lo dicho, primer vestidito, 10 euritos, chicas, super bonito con el nido de abeja detrás, 10 euros de talla hasta XL este otro vestidito precioso, en este caso este es talla LXL, florecita, precioso, la XL larguita también tiene la parte de detrás del nido de abeja, 10 euritos bueno, vienen, es que vienen unas bollitas que sé que os van a encantar el vestidito camisero que tantísimo os gustó, nos queda esta unidad en marino, así que la ponemos a 10 euros tallita única, la talla hasta XL sin problema otro de nuestros exitosísimos, el vestido con el filito en dorado, en este caso en pico en color negro, un básico de armario, solo 10 euritos y este da hasta XXL mirad, el bonito, precioso mono, no me acuerdo el nombre que tiene, pero chulísimo, también os gustó un montón nos queda esta única unidad, 10 euritos de talla hasta XL esta camisa preciosa que viene con esta florecita en turquesa me he puesto yo hoy muy lejos, no, no sé, pero me veo demasiado lejos ahí en la cámara, bueno, la camisa, lo que voy tallita única de talla hasta XL y se queda también en 10 euritos el lencerito, el vestido lencero, que este vestido es que es un básico porque nos lo ponemos arregladita, nos lo ponemos para todos los días, nos lo podemos poner de mil formas en este caso en color negro, tiene la tirantita finita, también se queda en 10 euros talla hasta XL bueno, por aquí aparece nuestro súper vestido Kika, creo que se llamaba, que os encantó, el del alafado aquí en rojo, bueno, pues una unidad que aparece por aquí, tallita única de talla hasta XL, 10 euritos pantalones, chicas, estos pantalones con el que llenamos el armario a súper precio este es de rayitas que viene con el cinturón incluido y este en concreto es talla L, 10 euritos, chicas, se queda solamente otro pantaloncito, este monísimo, que también os encantó con las pinzas aquí, con el cinturón en cuero este creo que venía en talla única, ¿no? o venía por talla este viene exactamente, tallita única la talla está a 42 y 10 euritos, chicas camisetas, estas camisetas básicas que nos ponemos de medio y una forma monísima, con esta manguita así preciosa 10 euritos, tallita única hasta XL monito, este monito es algodón de este que nos ponemos de mil formas este es que se regula la tiranta y está muy baja así que se ve un poco raro os la voy a subir más para que lo veáis bien ya veis aquí que se regula lo que necesitéis y lleva la camiseta incluida tallita única de talla hasta XL 10 euros por aquí lenceritos, estos lenceritos que son un fondo de armario que siempre nos vienen bien en este caso, este en color beige 10 euritos de talla hasta XL y este que es de corte distinto que también fue un top venta con los botones aquí doraditos en color azul marino tallita única de talla hasta XL y también se queda en 10 euritos vestiditos preciosos en bambula larguito en azulina, como veis con la manguita corta de estos vestidos que nos ponemos, nos ponemos unas cuñas y ya estamos vestidas la talla hasta XL este vestidito, chicas que fue un top venta también que os encantó que tiene este corte así midi jolín que estoy intentando meter la mano en el bolsillo ahí lleva los bolsitos en los lados el cinturocito incluido esta tallita única la talla hasta 42 en color verde agua y lo dejamos también en 10 euritos, chicas super precio este pantalón no recuerdo como se llama pero fue un super venta porque es que es un pantalón más cómodo de la historia este nos queda este veis en talla L y 10 euritos también vestiditos impresionantes estos vestiditos que nos ponemos ahora como veis chicas son cosas de hace pocos días nos queda esta única unidad con las rayitas en celeste de piquito 10 euritos de estos que nos ponemos vamos súper cómodas pero monísimas y por último de 10 euritos este conjuntazo de pantalón y parte de arriba las dos cosas 10 euros chicas super precio tenéis como os digo fotos puestas en mí en la web y tallita única da talla XL larga 10 euritos único color celeste y última unidad y ahora os voy a enseñar una selección de vestiditos de fiesta que están vamos que están muy por debajo de costo este vestidito monísimo los tenéis la mayoría de lo que os voy a enseñar aquí estarán en el apartado fiesta y si no en la web los tenéis todos puestos en mí este os encantó preciosísimo tiene un frunce aquí en el ladito este se queda en 15 euros ya os digo muy por debajo del costo y tallita única da talla hasta XL este otro vestido que fue impresionante lo que os gustó que lleva los casquitos preciosos también tenéis la fotito puesto en mí en blanco si no me equivoco lo enseñé yo tallita única da talla hasta XL y también se queda en 15 euros bueno este este que sé que muchos os quedasteis sin él ya es la última unidad 15 euritos tallita única da talla hasta XL este vestido queda impresionante que no lo siguiente súper vestidazo este otro que también os encantó el lunarito también se queda en 15 euros tallita única da talla hasta XL no me digáis que no estoy trayendo súper ganga no me digáis que no este vestidazo impresionante también que queda monísimo ahora para el veranito para las noches de veranito 15 euritos también también súper relajadito este otro vestidito que también os encantó en todos los colores pues nos queda este moradito que si no me equivoco este venía en tallita única exacto de talla hasta 42 y se queda también en 15 euros y por último este que también os encantó ha volado nunca me lo he dicho y nos queda esta única unidad en rojo y esta última unidad en bugambilla y los dos 15 euros el rojo 15 euros el bugambilla este que es un vestidazo que os encantó que nos quedan esas dos únicas unidades y se quedan a 15 euritos de tallita hasta XL bueno chicas pues espero que os haya gustado mucho el vídeo sorpresa de lunes con todos estos descuentos ya sabéis capturita de lo que os guste me lo mandáis al whatsapp y yo por orden os voy contestando y vamos tramitando el pedido a través de Bizu así que nada que tengáis muy feliz lunes que tengáis un inicio de semana impresionante esta semana es mi cumple por cierto así que semanita importante os mando un besazo nos vemos en el próximo vídeo mil gracias por estar ahí y adiós adiós m m m m